Ahora, Michel, otra pregunta que tengo para hacerle es que si, por ejemplo, yo en el automóvil y no tuve la culpa, ¿a qué seguro puedo reclamar por mis lesiones? Depende siempre del Estado. En Nueva York, el vehículo que está dentro, no importa la culpabilidad, paga los gastos médicos y honorarios perdidos hasta $50,000. Los honorarios perdidos tienen un límite de $2,000 al mes y eso llega dentro de $50,000. Totalmente pagado del seguro del carro que está dentro. Una demanda tiene que mostrar lesiones graves de la ley, una fractura, un psiquiatris, permanencia de lesiones, depende de la categoría de su ley que quiera entrar. Y después tú puedes ver no solamente honorarios perdidos y gastos médicos pagados de tu vehículo, pero tú puedes reclamar dinero por dolor y sufrimiento por la vida de los vehículos que tienen culpabilidad. Y no del vehículo tuyo que está dentro. Pero si tú estás un pasajero dentro del vehículo, tú también puedes reclamar del chofer y dueño del carro que estás dentro, pero tiene que mostrar culpabilidad. Pero el seguro del carro que estás dentro o si estás un peatón que impactó, eso es seguro de que el vehículo paga los gastos médicos y honorarios perdidos. Dolor y sufrimiento del vehículo que tiene culpabilidad, que puede ser el vehículo que estás dentro si es un pasajero. Si es el chofer, tú no puedes mostrar que el vehículo que estás dentro tiene culpabilidad. El seguro tiene que pagar dolor y sufrimiento. Tiene que ser un otro vehículo que tuvo culpa en el incidente. ¿Accidente de auto? Contrata a uno de los mejores abogados de Nueva York. 1-800-321-1234 Llámanos y consulta gratis.